Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte, ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo Si no me conocen, nos vamos conociendo Sé que suena loco, pero me gusta tanto Estar un día más así o no How long has this been going on? You've been acting so shady I've been feeling it lately, baby Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la tuve Un chico malo, no, no, no Fuera lo malo, no, no, no Yo no quiero nada malo, no, no, no En mi vida malo, no, 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 no But I don't wanna go And I know that you know You're in my head like Dum, dum, da, 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 da I've been running through the jungle I've been running with the wolves to get to you To get to you I've been down the darkness out there Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema No, no, no Solo quiere bailar sola Sé que te hicieron mal Será el que te salga ahora Ven y déjate yo Me dice, baby, suelo interesado Si quieres, ven y quédate otro round Tú lo sabes Ella le gusta cuando bajo un down town Me pide que me... Yeah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!